Bueno, empezamos el recorrido que hizo la segunda alumna, el día 4 de diciembre, estamos en Alcorcón Sur, aquí terminó la primera haciendo una parada, y al principio pues este Samiola dijo que condujera libremente, vale, entonces vamos a ver lo que hizo ella, son unos 5 minutillos más o menos que os dejan conducir por donde vosotros queráis, vale, cuidado con estos cedas que se ven un poco, en primera siempre, vale, yo os aconsejo que no os compliquéis la vida, vale, y hacer sobre todo giros a la derecha que son más fáciles, e intentar no hacer giros a la izquierda sobre todo en cedas de estos que se ven poquito, vale, en la glorieta es la primera, la segunda salida, pero bueno, ella aquí se complica un poco en vez de ir a la derecha, vale, que es más fácil, se fue aquí a la izquierda, que tampoco pasa nada si lo controláis bien, vale, es lo único, tener claro que hay que poner primera y mirar bien a los dos lados antes de salir, vale, todo esto que vais a ver ahora al principio es conducción libre, vale, es lo que hizo ella en el examen, vale, en estas calles muy rectas, aunque la velocidad sea de 30, intentar poner tercera, vale, podéis ir, pasaros un poco de la velocidad, que hasta 40, no os pueden poner falta, entonces, podéis poner tercera, y ir a 35 por hora, que no pasa nada, vale, cuanto más cambio de marchas hagáis, mejor, vale, os lo va a valorar mucho más, es nada, unos minutos nada más, y luego ya, os empiezo a guiar, y esta calle que tiene dos carriles, aquí sí, ya aceleramos más y tercero, y ya en esta glorieta, ya le dijo que empezaba a guiarle, aquí la dijo, tercera salida, based molecules, ¿verdad? ¿científico? 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 Y en esta calle, pues le dijo que girara a la izquierda, aquí mucho cuidado porque es muy cerrado el giro, y aquí ya, al girar ya vais pisando embrague para llegar y detenernos que viene aquí en el stop. Aquí como se ve bien, pues solo hay que hacer una detención. Y en esta calle la hizo estacionar en batería. Acordaros, buscaros siempre un sitio que esté bien, que sea grandecito, para no tener problemas. Podéis elegir el sitio que vosotros queráis. No voy a estacionar para no perder tiempo. Y aquí ya fijaros al fondo, que nos obliga a girar a la derecha, pero es obligatorio señalizarlo, aunque solo hay una dirección. Ahora le dijo de girar a la izquierda, así que os cambiáis de carril porque es una vía de sentido único. Igual, muy despacio porque son giros un poquito cerrados. Si no podéis invadir al sentido contrario. Si no podéis invadir al sentido contrario. Aquí le dijo a la izquierda. Y esta zona, pues es bastante sencilla. La única complicación, porque de distancias laterales veis que no vais a tener problemas. La única complicación en los sedas, estos que engañan mucho, porque es muy ancho, creéis que se va a ver y al contrario, se ve bastante poco. Entonces siempre ponemos primera y si dudamos más todavía. Y ponemos tercera, que es muy recto y ancho, y controlando la velocidad, que nos llega a 40. 35 está bien. Y luego ya en los pasos de peatones, si tenéis que bajar la velocidad porque se ve poco, lo hacéis. Si habéis visto el recorrido que hizo la primera luna, pues al principio es parecido. Vale, pero al revés. Esta ruleta es la que habíamos cogido con la primera luna y aquí le dijo la segunda salida. Que es lo que hizo la primera luna, pero en sentido contrario. La primera luna vino por esta calle. Pues ahora estamos haciendo lo mismo. Cuidado con estos semáforos. Comprobar siempre que está verde o amarillo intermitente y que no esté rojo. Vamos a salir del resalto. aceleramos un poquito y tercero controlando la velocidad que es de 30 y que no llega a 40 que os dan un margen de 10 kilómetros antes de que os pueda poner una falta y ahora aquí al salir a veces os liáis veis eso de bus y es simplemente una parada podéis circular por este carril derecho a veces os liáis y os vais a la izquierda y entráis a la gloreta por el carril izquierdo podéis venir por aquí por este carril que no es un carril bus simplemente os indica que hay una parada ahí y aquí en esta gloreta le dijo la primera salida esto ya pues entramos en Alcorcón oeste ya dos carriles así que como es de 50 aceleramos que nos pongamos pues al menos a 40 para que no vayáis despacio en segunda pues que os van a poner una falta de velocidad hasta el tráfico los resaltos ponemos segunda y luego otra vez al salir del resalto aceleramos y tercero y ahora aquí tenéis que tener cuidado de la estaca ya porque veis que tenemos ahí una señal de 30 y si no la veis podéis haber dos carriles y pues os vais a pasar de 40 vais a acelerar pensando que es de 50 y os pueden poner una falta de velocidad todo este tramo hasta que llegamos a la gloreta es de 30 y también los y y y y y y y y aquí le dijo la primera salida, de frente y en la glorieta le dijo dirección Badajoz, vamos a salir a una glorieta pues bastante peligrosa que la del tres aguas que tiene tres carriles y esto sí que tenéis que tener cuidado porque luego viene una incorporación a la autovía que es la peor que hay en toda esta zona aquí tenéis que cambiaros al carril izquierdo porque el derecho se nos corta y esa glorieta que tenemos al fondo que es la del tres aguas cuidado con ella porque es bastante peligrosa porque tienes tres carriles y se cruzan un montón entonces yo os recomiendo que si hay mucho tráfico, si no hay nadie no pero si hay mucho tráfico lo hagáis como lo voy a hacer yo ahora además que tenemos coches aquí a la derecha entréis por el izquierdo y cogéis ahora el carril central vale, y tenéis que cambiar el sentido, vale, porque vamos dirección Badajoz y ya cuando paséis la última salida que es esta pues ya os vais al carril derecho y cogéis la salida dirección Badajoz y tenéis que cambiaros al carril de la derecha y aquí vamos a ver la incorporación la peor que hay en toda la zona del examen cuidado con esta incorporación que tiene muy poquito carril o sea, aquí no os pongáis a acelerar porque mirad al fondo que poco carril tiene tenéis que ir despacio ir mirando el espejo y cuando veáis huecos es cuando tenéis que acelerar a tope aquí, ahora no viene nadie pues aceleráis fuerte pero no aceleréis hasta que hayáis comprobado que podéis entrar aquí ya lo dijo dirección Móstoles que es todo por este carril y ya pues para ir para el centro de exámenes siempre vais a hacer un poquito de autovía o al principio o al final vale, ya es continuar Móstoles, centro de exámenes es todo por este carril vale, porque ahora se abre uno a la derecha veis que ahí al fondo se abren tres pero el de la derecha se va hacia la M50 así que os quedáis en este vale, no hace falta que os cambies a la derecha y luego volváis aunque no veis la señal ahí ya nos indica que Móstoles son los dos de estos de la izquierda o sea, quedaros en este carril y si por lo que sea o vais al derecho tampoco pasa nada pero luego acordaros que tenéis que volver con tiempo al del centro vale, aquí cuidado con los que se incorporan vale, que siempre que se pueda como ahora te desplazas que está el carril izquierdo libre facilitas y luego vuelves y mucho cuidado aquí os van a decir Móstoles cuidado con esto que tenemos a la derecha es una incorporación vale, os equivocáis y os metéis a la derecha veis que pone 500 metros es pasada esta incorporación y luego ya tenemos la salida de Móstoles vale, que ahí os equivocáis y os metéis en el carril de incorporación y aquí ya ir bajando la velocidad tenemos el 70 y el 40 aquí ponemos la cuarta en el 70 y luego en el 40 en la tercera ya le dijo centro de exámenes y es el carril izquierdo se abre en dos intermitente izquierdo y cogeis el de la izquierda vale, si os dijera Móstoles es el derecho y ya centro de exámenes que es la segunda salida y aquí al salir de la curva como tenemos un 40 esta recta ponemos tercera y aquí ya antes de la curva la segunda y ya se había enterado el centro de exámenes y bueno, pues este fue el recorrido os dejo ahí el resultado que también aprobó vale, aprobaron todos en este examen así que se dio bastante bien y ya vais a terminar dentro pues haciendo una parada os dejo ahí el resultado del examen de la chica que se examinó Gracias por ver el video.